Martín no piensa ir a jugar En su casa no hay tiempo Ni pan Temprano sale a trabajar Vendeme el cochaza a tres pesos El par Cuando irá Martín a jugar Y a estudiar A leer un cuento Cuando lo veremos recitar Y escribir Y soñar sus propios versos Cuando pasará Golpea el vidrio de un carro Y tal vez Logra vender de sus manjares Mientras sentada espera a su madre El botín El semáforo cambió Y Martín Perdió a sus clientes Siente su niñez En extinción Y más aún Si el hambre gana la batalla ¿Cómo llegará a su casa? ¿Cómo hará? Martín ya deja de llorar Tal vez tu mamá ¿Cómo hará? ¿Cómo hará? ¿Cómo hará? ¡Ven a estar ahí! Para mí